Cinco días han pasado desde que Rosa María Calero de Chávez murió luego de ser arrollada por el motorista del bus de la ruta 92. Se dio una colisión, de la colisión pues la señora que conducía el pick-up gris se baja de su vehículo y en ese momento trata de impedir de que se dé a la fuga el conductor del autobús y en ese momento fue que se dio el atropello. Así describió lo ocurrido el acusado. Pero yo no lo había visto a ella que estaba ahí adelante, supuestamente dicen que detenían en el bus estaba con el lomo, que pues que no me fuera. Ya cuando me fui pues oí la otra muchacha que me dijo no te vayas, me dijo vení a pagarle a la señora, me dijo solo eso oí yo. Hoy sin la presencia del imputado se instaló la audiencia inicial en contra de Ricardo Antonio Morales, el conductor del bus. Hay un testigo presencial que efectivamente señala la culpabilidad que tuvo el motorista en arrancar el bus y pasarle encima a la señora. ¿Cuentan con los videos? En este momento sí se encuentran con los videos, los cuales no van a ser presentados en audiencia porque han sido procesados en el laboratorio para la fijación de imágenes. Judicialmente en este caso existen dos salidas. La primera es que se ha cambiado el delito de homicidio agravado a homicidio culposo y haya una conciliación entre las partes. Y la segunda que hoy se decrete instrucción formal con detención provisional para el sujeto y este sea trasladado a un centro penal. El delito que sea o el incidente que se dio no es para calificarlo como un homicidio agravado, ¿verdad? ¿Por qué no? Todas las circunstancias que se han dado son, aparentemente la señora se puso frente del bus, ¿verdad? Pero el motorista en ningún momento la vio cuando esta señora se puso al frente del bus, ¿verdad? Finalmente, la juez Quinto de Paz decretó instrucción formal con detención provisional, por lo que el caso pasará al juzgado Quinto de Instrucción a la espera de la audiencia a realizarse en seis meses. En San Salvador, con imágenes de Juana Riaga, Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión.